¡Guestra! ¡Uuuh! ¡Guestra! ¡Guestra! Bombas ahora, bombas uno ahora Ok, vienen ahora los soqueos, please Van a venir terceras bombas Y después de las bombas, viene el protocolo ¡Topead a las bombas! ¡Metezlo! ¡Stack! ¡Esquivad! ¡Hacemos del meltdown ahora! ¡Dragil Shagri! ¡Pegados al otro lado! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, va a venir ahora la segunda tanda de soqueos ¡Atentos a la segunda tanda de soqueos! ¡Levantad la tanda de soqueos! ¡Levantad la tanda de soqueos! ¡Hola, soqueos! ¡Eh, tío! ¿Qué quieres que te diga? ¡Bombas! Ok, vamos otra vez Cuidado que viene el Purgin ahora, después de esto Nos destaqueamos ¡Metezlo ya! ¡Metezlo ya! ¡Por favor! Vale ¡Bombas fuera! ¡Bombas fuera! ¡Bombas fuera! Esquivamos Esquivamos Cuando se salga el meltdown, por favor, esquivamos hacia rojo ¡Hacia rojo! ¡Bombas! Acordaos que los soqueos sois los dos magos y el rogue ahora Los magos y rogue vienen ahora Atentos a las bombas Vienen bombas ahora Vamos, por favor, darle el pilar Darle el pilar ¿Tienes link para esto ya o no? 10 segundos Vale, te llegará, te llegará Sí, sí Te llegará para el segundo Tiraos un defensivo en este Tiraos defensivos ¿O tiene vida? Lo metéis, esperad Esperad y lo metéis Recordad, estamos aquí abajo nosotros Bombas, darle el pilar Darle el pilar Esquivad Ok, salid ¿Hay alguien que lo pueda hacer? Bomba, fuera Vale, vale, hazlo Potty en 30 Para ciego, sacri Ok, 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 ok Ok, 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 ok Vale, está bien Viene grito en 30 Viene grito en 30 Vamos en la bomba, fuera Viene grito en 30 No muráis sin usar Potty Potty en 3 TPS healers también Vamos fuera Va a hacer el purging El primero Al segundo creo que tengo grito El segundo está muerto ya Titanos El segundo está muerto, venga Que se puta Coño Hostia puta Sacrifico por esta hill Sacrifico por esta hill